Bueno, ayer lo retuiteé en mi cuenta de Twitter y, hombre, no era, obviamente, con intención de dar un palito a nadie, ¿vale? Porque al final cada jugador es libre, pero uno de los que más habéis estado pidiendo, es más, uno de los que habéis puesto por delante de Lewandowski, para intentar dejarme a mí un poco mal, es a Christophe Nkunku. Bueno, pues ayer Nkunku decía que el Paris Saint-Germain es mi casa, es el club de mi corazón y no cierro ninguna puerta en el fútbol, todo es posible. Obviamente, este guiño del jugador a un Paris Saint-Germain, al que ahora mismo creo que es, en cierto modo y por varias razones, el enemigo público número uno del Real Madrid, lógicamente creo que veta de manera moral al jugador para venir al Real Madrid y no creo, sinceramente, que el Real Madrid debiera ni pensar en él. Un jugador que tiene su corazón en el PSG no puede ser un objetivo del Real Madrid. Es decir, nosotros no somos el Barcelona que ficha a madridistas de corazón, no. Nosotros somos un equipo en el que, si quieres venir a jugar, bienvenido seas, lógicamente tienes que tener el talento y los números como para hacerlo, pero honestamente no nos marees. Es decir, yo no quiero gentuza del PSG en mi casa, ¿vale? Yo no quiero gentuza que quiera a una basura de equipo como ese en el Real Madrid. Entonces, personalmente, con todos los respetos a Nkunku, yo entiendo que él, pues lógicamente se debe a París, por lo que sea, porque tiene cariño. Me da igual, ¿vale? Que se vaya a jugar con Mbappé, a mí personalmente este tío ya no me lo traigáis. O sea, a partir de que ha dicho esto, este tío ya no puede venir al Real Madrid. Me parecería un tremendo error, sinceramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!